La verdad no extenderme demasiado porque sé que el calor está intenso y además seguramente ya muchos de los chavos ya se fueron también a comer como muchos están acá muy bien portados, también ya tienen ganas de ir a casa a comer y las mamás por supuesto atender al resto de la familia. Simplemente yo quisiera aquí retomar algunos de los conceptos que habló por un lado Moroni al hablar de esta alianza que hemos venido haciendo en el gobierno municipal con la Fundación UNETE para lograr un sueño que como mamá yo siempre he tenido hacer que efectivamente la calidad de la educación de nuestros hijos sea de la mejor y la mejor manera de hacerlo es que hoy en un mundo de tecnología, en un mundo globalizado sus hijos tengan la posibilidad de acceder no solamente a la computadora sino sobre todo a todas las herramientas que ello da, con un aula de media, con el uso del internet con la capacitación de los maestros, con la asistencia que efectivamente los haga como decía Belén hace unos minutos, sin duda los mejores y triunfadores. El segundo concepto que quiero retomar es el que decía el maestro Sergio en donde definitivamente por el atransómetro maestro me queda claro que sus alumnos le quieren, le estiman, le reconocen y eso habla de su compromiso con cada uno de ellos, con su cercanía, la cercanía que seguramente también tienen las maestras que da mucho gusto cuando ustedes pasan y es al revés, casi siempre las maestras les tenemos que echar porras a nuestros alumnos, yo me queda claro que los alumnos traen esta comunicación, esta empatía con sus maestras, con su director y eso sin duda es lo mejor que uno puede como papá observar del lugar donde pasan nuestros hijos más de cinco horas, casi una tercera parte del tiempo de los hijos se pasa en la escuela y bueno la verdad es que cuando los maestros tienen el compromiso como si trataran a los alumnos tratan a los alumnos como sus hijos, la verdad es que las cosas son diferentes a pesar de los regalos, a pesar de que seguramente también habrá momentos difíciles de reprender a algunos de ustedes, pero créanme que siempre, siempre será posible y bueno quiero terminar agradeciéndole a Belén sus palabras y agradecerte a ti Belén, agradecerle de verdad a todos los chicos a todas las chicas, a los que hoy están, pues vino simplemente un reconocimiento de nosotros por su esfuerzo en la escuela, sé que en ocasiones hay que decidir entre echar novio o quedar sin estudiar un poquito más, o echar novio, o salir con los amigos a jugar fútbol, o ponerle un poco más de empeño a la escuela a ustedes felicidades y al resto también nuestro compromiso y nuestro saludo nuestro compromiso y te decía Belén, porque sin duda en este discurso que además le pedí porque definitivamente el tiempo irá pasando, a mí me quedan diez meses de ser presidenta municipal pero lo que me va a quedar toda la vida, el resto de mi vida, es sin duda el recuerdo de que tuve la oportunidad de estar con ustedes, de saludarles y de hacer cosas de alegría de las poblaciones, hoy es este empujón, sin duda, lo demás lo hacen ustedes solos pero sin duda con este empujón yo anhelo que de verdad en el futuro tengan el éxito que cada uno de ustedes, que cada uno de ustedes esté dispuesto a alcanzar y créanme que todos estaremos orgullosos, pero los más orgullosos será que ustedes consigan las metas que se hayan repuesto, gracias a los padres de familia, a las señoras, a los señores por darnos la oportunidad de ser su presidenta municipal, a los chavos por estos minutos que me regalan para hablar con ustedes y créanme que los diez meses que siguen seguirán siendo de intenso trabajo tan intenso como el primer día, se ha avanzado, todavía hay muchos temas, la ciudad es enorme pero créanme que nunca será, ni por falta de interés, ni por la pasión y compromiso que tengo para hacer mi día por hoy Felicidades a todos, muchas gracias